¡Hermano! ¡Estoy perdiendo el voto por cualquier mujer que te molesta a hueá! ¡Claro! ¡Estoy perdiendo a mi madre! kämporos ¡Claro, amén! ven, iba, vené, yo a Dios, vámonos cuando te defias alguien le empieza a tragar No te pasa a ti, marejón No, 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 no Yo me llamo también Están poniendo Están poniendo Mi vida Están poniendo Están poniendo Que sigue Acá está el inodoro que habla No, 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 no